Hola que tal, te saludo soy Chucho Montes y bienvenidos a las noticias vallenatas de hoy Panguito Maestre se viene con un nuevo lanzamiento, esta vez se titula Vamos a Pegándolo Entérate de todas las noticias del mundo vallenato en Los Chismes de Chucho Montes Los Chismes de Chucho Montes Recordemos que el año anterior Panguito lanzó una producción titulada Dinámico Del cual se desprendió y logró sonar muy bien esta canción titulada Otra Borrachera Para este primer trimestre del 2024 Panguito Maestre lanza Vamos a Pegándolo Un video álbum que viene cargado con muchas colaboraciones Oscar Gamarra, Zona 8, Jafit David, José Jorge Oñate y Yane Romero son los artistas invitados Este incluye canciones grabadas por Dios Menestigas, Jorge Oñate, Iván Villazón y Los Inquietos entre otros Esta iniciativa que ha tomado Panguito Maestre va muy bien Porque recientemente se ha venido hablando de que no hay unión, no hay colegaje en la música vallenata Así que estén muy pendientes a las redes sociales de Panguito Maestre Porque muy pronto se estará anunciando la fecha del lanzamiento de esto que se titula Vamos a Pegándolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!